El Distrito 09-01 El Distrito 09-03 El Domarell Ahí está Desde la Villa de los Pinares Opción La Calle Duarte Donde precisamente comienza la patria El Batón de Santa Teresita Unimos los ojos Estrada Demostrando sus habilidades Batón de Santa Teresita También nos acompaña en el Colegio de los Teratines El Sagrado Corazón de Jesús La Escuela de Águila Puteza El Distrito 09-01-02 La Escuela de la Esperanza Está conchoconando el suero de la libertad Y de Omaní la Paz La Misada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!